Mi gente amada, mi gente negra, mi gente blanca, mi gente latinoamericana Cantando en gos anto Ayer vi una pareja que se besaba y que se adoraba Mientras mi país en que restaba Que rico fuera y mejor te amara Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cantando vengo, gozando hoy ¿De qué te sientes el dinero si no tenéis felicidad? No quieras tierra prohibida Mejor tú vas con tu lugar LE 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 Cantando vengo, gozando hoy LE 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 Cantando vengo, gozando hoy Oye la, mira a la, cómo va Mi h 않아 de negra, infia y media Caballelas, mirelas, poboas, mi gente latinoamericana Caballelas, mirelas, mi gente latinoamericana Caballelas, mirelas, mi gente latinoamericana Caballelas, mirelas, poboas, mi gente latinoamericana Caballelas, mirelas, 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 mi gente latinoamericana